Hola, qué gusto saludarles amigos en las redes sociales. Bienvenidos a este avance de noticias de lo más destacado en este miércoles 17 de agosto. Y bueno, el Gabinete Económico anunciaba que las medidas implementadas por el gobierno para apalear la crisis van a continuar. Hay que recordar que fue en marzo que el presidente Nayib Bukele informaba sobre las 11 medidas económicas para poder aliviar el bolsillo de los salvadoreños por la crisis económica generada por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Le gustaría que las clases sean presenciales o que continúen semipresenciales? Pues mire, le cuento lo que dijo el presidente de la Asociación de Colegios Privados en El Salvador, Javier Hernández. Es necesario que en el 2023 las clases sean 100% presenciales. Así lo aseguraba y que el próximo año la meta es que los colegios tengan 250 mil alumnos. Y dijo que la matrícula del 2023 sacará a flote la economía de estas instituciones académicas. Mencionó que para lograr el objetivo de clases presenciales intensificarán las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. ¿Sabe qué es la zona 30? Pues mire, le cuento que en el marco del Día del Peatón, que se celebra justo este 17 de agosto, el Viceministerio de Transporte inauguró una zona 30 en Santa Tecla para evitar que ocurran accidentes de tránsito. ¿Qué significa esto? Bueno, que los conductores deben manejar a 30 kilómetros por hora por la zona. Es transitada por comerciantes, estudiantes y también ciudadanos. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Recuerde que a través de las plataformas estamos a su disposición. Somos Telenoticias 21.